Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita, su edición número 88. Los saluda como siempre Ricardo García y como siempre también Quique, muy bien acompañado de tu persona. ¿Cómo estás amigo? Muy bien Ricardo, Pelota en Órbita 8-8, ya noventón, ya están más que la tercera edad, Pelota en Órbita. Muy feliz de estar aquí una semana más, la verdad ya empezó el béisbol, nos tiene muy emocionados, resultados de todos lados, ya hasta conflicto ha habido, de todo un poco en estos pocos días de temporada regular. Pero antes de empezar el episodio, como todas las semanas, les quiero recordar que nos sigan en nuestras redes sociales, Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde se encuentra contenido semanal de lo que hablamos en el episodio y lo que va pasando en el día a día con las grandes ligas. Les encargo mucho, como lo he hecho últimamente, una suscripción ahí al YouTube, hagan el paro. Hoy tocó gorrita de Boston, de Spring Training, la verdad, un modelo muy agradable para mí. Me gustó mucho el estilacho nuevo, que sí, mira, que así como vimos los memes y las fotos, sí se siente el calorcito por la red. Sí, la mallita. Pero la verdad, me gusta el toque, ¿no? Me gusta como contrasta el contorno rojo. Sí, sí, la verdad, me gusta mucho y el parche se ve muy bonito. Si la quieren ver, pues ya saben, ¿no? Pelota en Órbita en YouTube y en todas nuestras redes sociales. Y pues, Ricardo, empezamos ya una temporada, pues que la verdad la vimos medio difícil de empezar, con todo lo del cierre patronal, un Spring Training que ya platicábamos la semana pasada, que se nos fue muy rápido. Y ahora venimos a encontrarnos con novedades, por decirlo de cierta manera, en el béisbol. Ahora tenemos el pitch con era, que la verdad yo quisiera, bueno, la era del pitch con, quisiera que me platicaras más o menos qué es. La verdad, sí lo he visto en juego, pero no tengo muy comprendido. Ajá. Bueno, pues para aquellos que han estado viendo los juegos ahora en este primer fin de semana, pues han notado también que desde Spring Training traen ahora, en vez de estar enviando señales el catcher, ¿no? Como se hace tradicionalmente, están usando un dispositivo llamado el pitch con, que técnicamente es... El pitchón. Sí, la función principal es dar comandos al pitcher. El pitcher trae un dispositivo dentro de su gorra que le va a decir hablado lo que le está enviando el catcher. Ok. Desde este aparatito que normalmente lo traen a una muñequera. Sí, sí, esto. Normalmente traen a una muñequera con los botones. Como cuando traían, ¿no? El plan de juego, ¿no? Ajá, sí. Como coreback. Exacto, exacto. Tal cual. Y pues traen esa muñequera unos. Me llamó la atención a mi Kylie Gashioka por los Yankees. Lo traía pegado en la rodillera. Sí, sí lo vi. En sus arreos. Y tapaba con el guante a la hora de estar mandando los comandos. Que son alrededor de nueve botones los que tienen en este control los catchers. Son pues para pedir los lanzamientos, ya sea recta, curva, slider, cambio, lo que sea. Se ponen de acuerdo con su lanzador. Y el pitcher va recibiendo el comando hablado y en el idioma del pitcher. Porque aquí ya no existe eso de faltas de comunicación porque no te entendí. Porque el pitch con literalmente está traduciendo las señales al idioma del pitcher en cuestión. Si es dominicano, si es cubano, si habla español, lo va a escuchar en español. Ok, ok. Pues mira, gracias Astros, ¿no? La tecnología está llegando al juego. Me da mucho gusto que se implementen este tipo de cosas para evitar la polémica del robo de señas. Que también fue tema esta semana, ¿no? Salió Carlos Beltrán con declaraciones de todo el escándalo. Yo digo que ya estuvo, ya pasó lo que tenía que pasar. Yo creo que Beltrán dando patadas de ahogado, ¿no? Queriendo regresar a pelotas, entiende, pero ya no hay que darle tantas vueltas al asunto. Hablando del robo de señas de los Astros. Ya sabemos que son culpables, ya sabemos quién estuvo involucrado, cómo funcionaba y punto. Caso cerrado. Y sobre todo por como se dice, sabemos que los Astros no fueron los últimos. Ni los únicos, mejor dicho. Incluso Chris Hill hablaba. Ajá. Pero, por ejemplo, Logan Morrison, no sé si te acuerdas, lo comentamos aquí en los primeros episodios. Decía, yo estoy seguro que los Astros no fueron el único equipo. No, 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 no. Y muchos equipos seguramente hicieron lo suyo, pero los Astros fueron los que fueron arrojados a las vías del tren. Sí, no, fueron los que, es que siento que fueron los más obvios, por decirlo de esta manera. Sobre todo porque estuvieron en playoff haciéndolo. Sí, entonces, bueno, bueno, a base de eso pues viene, ¿no? El pitch con. El pichón. El nuevo dispositivo, muy interesante. La verdad, no lo entendía bien cómo funcionaba. Es más sencillo de lo que uno cree, pero también es más difícil hacerlo funcionar de lo que uno creería. Claro, me imagino. Hemos visto muchos pitchers también. En Spring Training, es que realmente lo vimos implementarse ya en los últimos días. No todos lo están usando, ¿eh? Para todos. No todos lo están usando, aparte. Qué bueno que lo mencionas. Con los White Sox, no recuerdo si fue Kendall Graveman quien entraba al relevo. Se estaba poniendo él su dispositivo acá en la gorra y no agarraba. Ajá. Ah, bueno, pues vámonos con señas, ¿no? Sí, sí. No, que no se nos atore el trabajo. Se entiende la innovación, pero pues si no se te acomoda, pues hay que volver a lo mismo. Hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Sí. Va empezando esto y ya después veremos. Y me gusta que no sea algo forzado, ¿no? Sí, es voluntario. Las nuevas implementaciones en el béisbol. Esto se me hace algo muy orgánico y muy bueno, la verdad. Pero igual, siento yo que para los playoff y todo esto, los equipos van a empezar a forzar a sus pitchers a que aprendan a trabajar de esta manera y a sus cachas. No, es que siento que a final de cuentas todos los equipos lo van a utilizar, ¿no? Ajá. Nadie quiere que les roben las señas. Sí, no, no, no. Ahora que ese es el tema, ¿no? Algo que ya se sabe que se ha hecho toda la vida. Pero bueno, ahora lo quieren evitar. Perfecto. Hay jugadores que dicen, pues a mí no me vale. Si saben, ya ves Bauer que está con el ojo cerrado según él. Sí, sí, sí. Y le dan un home run. Pero pues es cada quien. Ahorita me gusta. Me gusta la iniciativa. Me gusta que sea algo orgánico. Y pues yo siento que al final de cuentas se va a utilizar. ¿Pero a poco no sientes raro estar viendo el juego y que el catcher no esté mandando señas? Sí, sí, se siente raro. Necesito saber qué va a pedir el catcher y no sé. En la transmisión de hoy, Dennis Eckersley decía eso. O sea, viendo a Haishioca tirar las señas por el pichón. Ajá, por la rodilla, el pitch con. Pues Eckersley en su comentario tratando de descifrar qué pitcha hace y ya no veía la seña y dice, no, pues no sé qué está tirando, necesito saber. Porque pues también, o sea, él que es un pitche legendario, pues sabe más o menos la secuencia. Pero bueno, es parte de la innovación del béisbol, me gusta. Es algo que estoy pro. No le veo mucha repercusión. Hay que aprovechar las tecnologías, ¿no? Exacto. Y evitar los pretextos, ¿no? De que, ah, me roban las señas. Y hablando de tecnologías, Quique, algo que ya fui muy... Lo repetí mucho en Twitter. Qué bien está eso de que los umpires estén usando el micrófono. ¡Uh, sí! Me sentí en la NFL, la verdad. Sí, 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 sí. Y lo vimos ahora en esta semana con Javi Baez. Ajá. Que la verdad tuvo un debut, pues bueno, con los Detroit Tigers. Sí, sí. Tuvo un walk-off hit por la cabeza de AJ Pollock que se veía, ¿no? Se checó la jugada y te lo juro, me puse chinito de lo bien que se ve. O sea, haz de cuenta que estaba en un partido de NFL. Te daba la misma vibra. Incluso me emocioné más. Y es que el ejemplo que más evidente, más contundente se me hizo a mí en que fue una buena decisión fue una jugada en Toronto que habían marcado out primero y después la marcan safe. Que sentía el estadio que se estaba cayendo. Sí, cuando el umpire dice la jugada se cambia, es safe y que todo el estadio hace erupción, ¿no? Sí, 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 sí. Eso siento que fue un total acierto. Claro, porque... Que muchas veces estábamos adivinando qué es lo que están marcando en la jugada. A veces era más obvio. Te mete más al juego, pienso yo, ¿no? Y más siendo un fanático estando en el estadio. ¿Lo quieres escuchar, Alan? Lo quieres escuchar, claro. Pues imagínate que estás hasta arriba en los asientos donde apenas y ves. Y, oye, ¿qué pasó? Yo creo que... Que igual sí te emocionabas, ¿no? Sí, sí, claro. Cuando hacían la señal de out o de safe, pero ahora le da otro sentimiento, ¿no? Como que escucharlos, sí, sí. No sé. Me gustó mucho. Buena implementación. Sí, fue un acierto. Fue un acierto enorme de grandes ligas implementar que ya llevaban años queriéndolo hacer. Ahora ya lo vimos y, de hecho, vi un tuit, no me acuerdo de quién, que dice, creo que es la primera vez que veo a tanta gente emocionada por un cambio de regla. Y yo digo, pues sí, o sea, es que es la emoción del juego y me gusta que nos quieran meter más al juego, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que se aprecia. Igual, ¿no? Volvemos. Hay que aprovechar las tecnologías. Claro. En lo que beneficien y... Y se tardaron, ¿eh? Sí, se tardaron muchísimo. Es algo que se pudo haber hecho hace mucho, mucho, mucho. Sí, bueno, sí, con la repetición se tardaron bastante. Sí, nomás había para los home runs al principio, recuerdo. Sí. Qué época tan oscura esa. Pues es que fue después de... Bueno, saliéndonos un poquito de tema. El juego perfecto, ¿no? No, 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 deja tú. No fue por el juego perfecto. El no perfecto de Galarraga. O sea, fue cuando en un clásico mundial de béisbol... Ajá. Era México-Estados Unidos. Sí. No me acuerdo quién pegó de México un home run que lo marcaron foul. Y hay una imagen de Esteban Noaiza, el de él, Esteban Noaiza. Sí. Que está enseñando la pelota con la mancha amarilla. Con la pintura del poste. Que pegó en el poste, pegó en el poste y se hizo una trifulca ahí. De ahí viene el antecedente de los... Ok. Por eso empezaron con los home runs y luego ya con las jugadas. Y así se han ido, pero... Luego hay que buscar ese clip, la verdad es muy interesante. No me acuerdo quién pegó ese home run y era... Pero igual, ahí está, ahí está el antecedente, ¿no? Que mientras no se vean a los extremos con las tecnologías... Ah, no, claro, claro, claro. Que tenga sentido en el juego, que sea algo orgánico. Que realmente beneficie y no lo entorpezca. Sí, claro. Pero bueno, ya, ese es otro tema, Quique. Y así está la cuestión del pitch con, así está la cuestión del micrófono. Ahora en los primeros dos días de temporada hay que recalcar, ahora estamos grabando en sábado, así que lo que pase este domingo... Lo comentaremos la próxima semana. Sí, ya entrará en el pelota en órbita 89. Un poquito menos de carnita esta semana, así que una disculpa. Pero aún así estuvieron muy cargados estos días. Sí, hubo juegos tremendos esta semana. Y no podía dejar pasar la oportunidad, Quique, de empezar con el tema de los cardenales de San Luis. Así es. Porque queramos o no hicieron historia ahora en el opening day, en el arranque de la temporada 2022, pues ya habíamos platicado el episodio pasado, ya lo vieron en nuestras redes, pues tres gigantes se despiden de los estadios al final de esta campaña. En el caso de Albert Pujols, de Yadier Molina y de Adam Wainwright. Tres grandes. Sí, tres leyendas de San Luis y tres leyendas del béisbol en general, ¿no? Y traigo datitos, Quique. En general, Albert Pujols participó en su opening day número 22. Esto es la segunda mayor cantidad en la historia de las mayores. Empata con Hank Aaron y Carl Jastrzemski. Así que, pues ya, ya sabíamos que se codeaba con leyendas. Sigue haciendo historia de esta manera y se quedará a un opening day del récord de Pete Rose. 23 juegos inaugurales para Pete Rose. Yadier Molina estuvo participando en su juego número 16 de opening day consecutivamente como receptor. Esto es un récord de grandes ligas. Extiende su marca y además empata la marca del mayor cardenal en juegos de opening day con 18 juegos de jornada inaugural. Empata con la leyenda de leyendas de San Luis. Están Musial. Y es Adam Wainwright quien abrió el juego, su sexta apertura con San Luis. Poncho a seis. Poncho a seis en seis entradas en blanco. Tuvo fino, fino esa apertura. Sí, continúa con lo que hizo la temporada pasada. Recordamos, ganó 17 juegos. Sí. Ya ganó su primero esta temporada. ¿Por cuántos va para el récord? Dieciséis, si no me equivoco. Dieciséis, si no me equivoco. Hay que estar al pendiente. Si no me falla la memoria. Y además, Quique, pues también algo que ya sabemos. Si va a tirar Wainwright, Yadier Molina le va a estar recibiendo. Llegaron a trescientos cinco aperturas en conjunto como batería. Y esto es la cuarta cantidad más grande de todos los tiempos en Major League Baseball. Solamente detrás de Red Favre y Ray Schall con trescientos seis. Que los van a empatar esta próxima semana. Sí, sí. Warren Spann con Dale Crandall, trescientos dieciséis aperturas. Y Mickey Lulich con Bill Freehand con trescientos veinticuatro. Ya, ya está muy lejos. No se me hace lejos. De hecho, vamos a sacar el abaco y son trescientos cinco salidas. Trescientos veinticuatro, ¿cuántas son? Son diecinueve. Diecinueve aperturas. Diecinueve aperturas, sí se hace. ¿Tú crees? Mientras esté sano. Bueno. Treinta aperturas por temporada promedio cuando un pitcher está sano toda la campaña. Ok. Si la salud lo permite, es bastante viable. Pues ojalá y si lo empaten. Para que... Una redita más al tigre. Sí, ándale. Otro récord más por parte de estos veteranos de los Cardenales de San Luis. Que arrancaron con todo, ¿eh? Ganaron sus dos primeros juegos, por cierto. Pues decíamos, Wainwright ponchó a seis en seis entradas. Se llevó la victoria. Javier Molina no tuvo éxito con el VAT. Albert Pujols tampoco. Pero lo voy a defender, no me importa. Se fue de 5-0, Quique, pero... Tresmaso. No que yo sepa. Pero tuvo tres de sus batazos arriba de 96 millas en la velocidad de salida. Lo que significa que le dio duro a la pelota. Y no diciendo yo que le dio duro. Llantas no tiene. Es lo que maneja Melvin. Como que a las manos, los batazos. Sí. Así que de seguir esta tendencia, estarían llegando los hits. El juego del sábado, hoy. Lo banquean. Albert Pujols. Estaba Dickerson como batiador designado. Que es lo que les habíamos platicado. Esa es la idea. Pujols contra zurdos. Dickerson contra derechos. Y bueno, en fin, es que ese line-up y esa defensa de los cardenales de San Luis, nada cae. En el fielder, nada cae. No, está impecable. Vamos a ver cómo les va, ¿no? Ya nos platicamos la semana pasada con las predicciones. Que ojo que buh, les advertí que iba a haber, ¿no? Se levantó la grada con lo de Luke Boyd. Sí, ¿no? Y con todas las predicciones, se advirtió. Se advirtió. No se me enojen. Es parte del rollo. Se cantó todo eso, ¿no? Y, Kike, pues tuvimos una jornada de opening day excelente, quieran o no. Muy buena. Los juegos del jueves estuvieron un poco más flojitos. Pero aún así hubo espectáculo. Y los del viernes, siento yo que fueron los que realmente se llevaron los reflectores. Sí. Este clásico de la rivalidad de rivalidades, Yankees-Red Sox, se fue extra innings. Un juegazo, la verdad. Sí, fue un juegazo. Vimos a Garrett Cole permitir tres carreras temprano en el encuentro. Ya después no le hicieron nada en cuatro innings. Sí. Volvió en sí. Que ojo, culpó que el juego empezó cuatro minutos tarde, que lo notó desafiante. Lo voy a invitar los domingos a jugar al béisbol llanero, donde empiezan media hora tarde los juegos, ¿no? Ah, bueno, mira. Es su rutina, se sabe. Se sabe que se tiene rutina, pero no vas a culpar. Bueno. Son cuatro minutos. Esperas más en el tagado. No voy a decir mucho porque traigo una gorra que no me beneficia y van a decir que... Te van a encasillar. Se van a encasillar, si de por sí. Pero digo, bueno, está bien. Se compuso y ya no, que la verdad, lo sacó temprano en el juego. Lo sacó temprano y manejó muy bien el bullpen. Ayer, ayer viernes y hoy sábado en el juego de hoy, también manejando muy bien su bullpen, haciendo buenos matchups. Y hoy tenía un desafío, Aaron Boone, incluso. Bueno, antes de hablar de eso, terminando con el juego de la jornada inaugural, Josh Donaldson se ganó sus rayas de Yankee, ¿eh? Por cierto, se ganó sus pinstripes, como dicen. En el primer día. Su primer día, juego de múltiples hits, dejando en el terreno con un batazo que partió el diamante a los medias rojas de Boston. Y es lo que habíamos platicado aquí. Realmente, la llegada de Josh Donaldson... Sí va a tener un parco. Sí, les va a beneficiar. Incluso se vio bien en el guante también. Ojo, Urchela fue la única carrera a la cuenta de Robbie Ray en aquel juego entre Marineros y Minnesota. Pegó cuadrangular, pero aún así, Josh Donaldson es un muy buen tercera base. Mejor bat que Urchela, a mi punto de vista. Y Anthony Rizzo, mira, rompiéndola también. Empezó fuerte. Me da mucho gusto verlo con éxito fuera de los Cubs, pero todavía me duele. Pero sí, ¿no? Se está viendo bien. Los bats de Nueva York se vieron muy bien. Boston, pues, empezaron muy bien. El juego del viernes y yo de hoy, sábado, empezando con el bat. Caliente, pero al final de cuentas el bullpen de Yankees se fajó. Sí. Y Chapman como que quiso medio batallar, ¿no? El juego del viernes, Chapman empezó un poco descontrolado. Luego, luego recompuso. Y hoy llegó tirando strikes. Sí, sí, sí. Llegó bombardeando la zona de strike. Pero sí, hay que aplaudir la labor de Aaron Boone, pero hay que aplaudirle a sus hombres que hicieron el trabajo. Michael King el viernes estuvo deslumbrante en el relevo, que es uno de los pitchers que van a ser de lo mejor por Yankees esta temporada. Realmente tiene mucho movimiento en sus lanzamientos. Tiene un sinker muy pesado, tiene velocidad, tiene ese slider también que saca de balance. Entonces, Loaiziga va a ser, ya desde la temporada pasada, ya sabemos que si alguien va a merecer la novena entrada en caso de emergencia, Jonathan Loaiziga va a ser ese hombre. Porque tiene un staff de pitcheo relativamente imbateable. Y también, pues hoy vimos a Holmes, vimos a Chad Green, realmente... Green fajado, ¿eh? Sí, que había sido inconsistente en las últimas campañas, pero todo pinta bien para el bullpen de los Yankees, que era un reto para hoy, ¿eh? Para el juego de hoy, porque Severino salió tempranito en el juego por control de pitcheos, obviamente, que lo van a cuidar. Lo están cuidando, igual al pitcheo en general, ¿no? Se está cuidando, pero como te digo, aplauso, bueno, boom, manejó bien su bullpen y fueron buenos juegos. Vamos a ver cómo mañana, domingo... Y qué arranque, ¿no? Empezar la temporada con un Yankees Red Sox. Sí, no, la verdad... Algo que no se ve normalmente. Delicioso. Sí, excelente. Excelente. Y hablando de inicios también bastante sólidos, la serie de Marlins contra Gigantes de San Francisco han sido dos juegazos también. El primero estuvo de locos, también en extra innings, fue Slater quien dejó en el terreno. No, a los Marlins... Esa jugada, ¿qué fue? ¿La décima? Que pegó Belt, un fly, que lo comentábamos, ¿no? Sí, sí, sí. Por WhatsApp, que pega un fly y que me olojosea y que... Y saca el corredor en segunda. Que si había el corredor, el corredor de muerte súbita. Se arrepiente a mitad de camino y lo pelan en segunda base, un frenón de momento, pero al final de cuentas de San Francisco se quedó. Sí, a Mauricio Dubón, corrijo. Mauricio Dubón corría y luego Tayro Estrada... Sacó el chuletón. Permitió que se empatara el juego con un error. Sí. Porque iban ganando, llega Josh Chisholm al plato con corredores en base y Chisholm Jr., el año pasado como novato, llamó la atención. Pero de aquí en adelante la va a llamar el triple porque se va a empezar a relacionar con la liga, va a empezar a consolidarse. Y ojo con este jugador que realmente es una superestría en potencia. Ojo con los Marlins. Tenemos fe a los Marlins, la verdad. Le dieron mucha pelea a los gigantes de San Francisco. Y si no esperamos un récord positivo que realmente sea contundente en las victorias y las derrotas, mínimo van a pelear cada uno de sus juegos como lo han hecho contra los gigantes. Sí, yo sí los veo jugando arriba de 500. No, yo también, por lo menos. Sí, por lo menos. Quiero pensar que sí. Vamos a ver si sus pitchers se mantienen sanos. Sí, sí, sí. Porque Pablo López hoy sábado tiró muy bien, enfrentó a un Carlos Rodón, que está tu firma estelar de los gigantes de San Francisco. Y que no. Ahora sí, cachetada de guante blanco, ¿eh? 12 ponches en 5 innings, algo que se ha hecho solamente 3 veces en grandes liga. No más por veces, no hay que decir cosas aquí, Ricardo. O sea, pasa lo contrario. Pasa lo contrario. Que esperábamos que Carlos Rodón fuera realmente una buena firma, no que tenga el nivel de la temporada pasada. Ajá, no lo vemos como el estelar, pero ojo. Pero se dice que trabajó en la temporada muerta para ser aún mejor que la campaña. Que de eso se trata también, ¿no? Y lo creo, ¿no? Porque tienen una muy buena recta topando los 9-8 alrededor. Y bueno, simplemente dio una cátedra de picheo hoy en la Bahía. Juego que se terminaron llevando los gigantes de San Francisco. Y realmente, un equipo que pinta a Kike para ser otra vez la sorpresa. Un equipo resiliente. Que ese fue el eslogan que cargaron la campaña pasada, ¿no? San Francisco resiliente. El underdog, ¿no? El que no se esperaba. Sí, parece que van a perder. Al final va a entrar la Montewade. ¿Quién era la Montewade antes de la temporada pasada? ¡Qué ojo! Nadie sabía, pero se dio la cátedra, ¿no? Mucho mérito a su manager. Sí, 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 sí. Se me fue el nombre. Ajá, Gabe Kapler. Gabe Kapler, que primero se fue muy criticado porque no la armó con los Phillies. Ya supimos que no eran los Phillies. No era... No era Kapler. No era Kapler, perdón. No eran los Phillies. No eran los Phillies. Y ahorita un trabajo tremendo que tuvo el año pasado en ganarle a... A Dodgers la división. Y ahora, pues, vamos a ver si nos sale con otra sorpresa. O bueno, ni tan sorpresa. Y los gigantes que la verdad de... Esperamos, esperamos que tengan de... Buena participación. Y sabes que yo sí los creería como una sorpresa en esta temporada porque difícil que repitieran a mi punto de vista, pero han empezado bien. Perdieron hoy sábado, ¿eh? Empataron porque Carlos Rodón permitió una carrera. Estaba en lugar de la derrota. Sí. Terminaron empatando. Y qué bueno porque ponchar a dos en cinco innings y perder el juego pues iba a ser... Iba a ser una cachetada para Rodón. Y al final perdieron pero arrancaron. Han arrancado bien. Han lucido bien. La entrada de Brandon Belta al estadio. Sí. Entró en un barco. Con una sede. Con la sede capitán. Y puesta con cinta. Que es el capitán de los gigantes de San Francisco. Y que el equipo le esté dando su lugar porque ya es el miembro de más... Con más años en la organización. Junto con Brandon Crawford. Pues me da gusto que le estén... Sí, claro. Que estén pues reconociendo, ¿no? Sí, pues ha sido parte de ese... De esta franquicia. De esa franquicia, de ese core, ¿no? De campeonatos que tuvieron. Desde el 2012, si no me equivoco. Sí, la verdad merecido. Y ya, como dices, el jugador con más tiempo en el equipo y se la reconoció de una manera excelente. Sí, estuvo fascinante la entrada. Y bueno, Kike, también Toronto. Los Slogging Jays. Perdían 7 a 0 los Blue Jays contra unos Rangers de Texas que... Van a ser un dolor de cabeza, sí. No lo duden porque... Sí. Tienen una excelente ofensiva. El combo ese de Sigiri y Simeon está muy peligroso. Pero los que los rodean también, ya sea Nate Lowe, ya sea Brad Miller, ya sea Calhoun, no importa. Mitch Garber realmente es un line-up muy cargado. Pero el picheo es lo que está fallando, que es lo que platicamos aquí. Si algo le va a doler a Texas, va a ser su staff de picheo en estas primeras temporadas de su nueva etapa. Y Berrios, que no llegó. Sí, Berrios sacó un out. No llegó con nada. No traían nada en la maleta, dirían, por ahí. Se pusieron 7 a 0 los Toronto Blue Jays. Y de repente dijeron, vamos a batear. ¡Bum! ¡Bum! Pues explotaron ofensivamente. Vimos a Vladimir Guerrero con la primer producida de los Blue Jays en la temporada. Después vimos a Teóscar Hernández con ese cuadrangular clutch que los puso enfrente. Y terminaron ganando el juego 10 carreras a 8. La tercera remontaba más grande en las historias de Opening Day. Sí. Y sin duda, pues algo que, acostúmbrense. 7 carreras no van a ser suficientes para contener a los Blue Jays. Para que vean cómo pusieron la vara en la primera semana. 7 carreras no son suficientes. No van a ser suficientes para ganarle a Toronto. Así que ya en la novena entrada, pues tampoco me aseguraría. Pero sí, ojo. 7 carreras no son suficientes para ganarle a Toronto. Y otra remontada muy épica fue la de los Damon Bucks. De un equipo. Inesperada, eh. Sí, es un equipo del que no se espera mucho. Tuvieron dos juegos seguidos con casi no-hitter. Sí. Jude Arvish. Jude Arvish. Se le aplaude a Isos. Sí, excelente. Esta apertura. Excelente salida. Y... Sean Manea. Sean Manea. Su debut. Recién llegado. Su debut con los padres. Fino llegó. Fino llegó. 7 innings, sí. Pero en el juego... Fue en el juego de Darvish, ¿verdad? Ajá, el Darvish. Iban cruzando todo en orden, todo en orden. Todo el juego fueron ganando 2 a 0. Sí. En la novena, en... Bueno, habíamos hablado de novatos que iban a debutar. Sí. Que más adelante vamos a hablar de los que lo han hecho exitosamente. Vamos a hablar de Robert Suárez. Si quieres tener un debut exitoso, no voltees a ver lo que hizo este hombre. Porque enfrentó 3 bateadores y peloteó y caminó a cada uno de ellos. Es decir, dio 2 bases por bola y un pelotazo a los 3 que enfrentó. Cada una de las carreras fueron a su cuenta y se llevó la derrota en su debut. Es el segundo pitcher en la historia que hace esto. Enfrentar a 3 bateadores y darles base por bola o pelotearlos a cada uno de ellos para que anotaran y perder el juego. El único hombre que lo había hecho fue ya hace 121 años Frank Dupi de los White Stockings de Chicago. En 1901. Dato para batallar el suegro. De esos datos, si quieres debutar bien, no vean lo que hizo Robert Suárez. No vean lo que hizo él. Sí, sin duda. Pero hablando de jóvenes que sí tuvieron un punto positivo en este juego fue la actuación de Seth Beer. Seth Beer. Que la verdad, mira, ahí me topeo yo un video en Instagram de una persona que está grabando el turno al bat. Dice, it's beer time, it's beer time, pues por cerveza, obviamente, ¿no? Lo va a hacer, lo va a hacer y ¡pum! El home run. El home run. Gran slam para dejar en el terreno a los padres de San Diego. Bueno, creo que fue de tres carreras, pero al final fue walk-off. Fue, fue, fue. Sí, ¿no? Creo que sí. Según yo fue gran slam. Según yo fue un home run de tres carreras. Ah, bueno, pues dejaron al terreno. Sí, la puso del otro lado, entraron las carreras para ganar, ¿no? Entró Craig Stammen al relevo. De hecho, Craig Stammen, que es uno de los mejores pitchers en cuestión de corredores heredados, pues aquí no hizo esa labor. Se le quedó una curva ahí colgada contra Seth Beer y vaya que sorprendió. Seth Beer, ojo, yo ahora sí que me había callado el episodio pasado porque es una de mis piececitas que tengo ahí para el fantasy. Para el fantasy. Y mira, saludos al Boston Mendoza otra vez, que nos escuchó el mismo lunes. El lunes drafteamos y me quitó dos, tres nombrecitos que arroja. A ver, a ver. Mira, el Boston, él sabe lo que hace. Sí, él le sabe también. Es veterano en esto del fantasy. Seth Beer, ojo con él, en cuanto jugó pelota colegial hizo bastante ruido. Sí. El año pasado parecía que iba a estar jugando a diario con los Demon Bucks. Se lastima en una jugada en el outfield y se pierde el resto de la temporada. Y ahora parece que va a estar la mayoría del tiempo como bateador designado. Y es un bateador joven que tiene mucho poder. Ojo con Seth Beer. Ojo con esos Demon Bucks que a lo mejor no van a competir, pero tienen piezas muy interesantes. Sí, como que ahí van a querer hacer forma, pero con nombres de casa, ¿no? Sí, por ejemplo, Dalton Barsho. Este que ahora está jugando Jardín Central, es un prospecto que es catcher. Y lo tienen jugando al Jardín Central. Y tiene cuerpo de catcher. Ojo, pero bueno. Kyle Schwarber. Sí, hay muchos ejemplos, ¿no? Sí. Y es muy rápido. Realmente cubre mucho terreno. Lo vimos haciendo buenas jugadas en estos dos primeros juegos, de hecho. Pero bueno, ahí estuvo. Se llevaron la primera victoria. Los Demon Bucks con esta remontada, pues, digna de aplaudirse. Aplaudirse, después los padres ya por fin ganan este juego. Sin Fernando Totís, ojo, estará volviendo después del mes de mayo. Y uno este que también arrancó bien. No importa si tu equipo perdió el primer día o ganó el primer día. Hay que recalcar eso. Es una temporada de 162 juegos. Van pesando esto. No se me enojen. Es algo que hemos platicado en las dos temporadas anteriores, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí veo a la gente en Twitter perdiendo la cabeza de repente. Espérense. Corbin Burns perdió su primer juego. Sí. De hecho, ahí viene el otro datito. Lo tiramos de una vez. De una vez. El datito para pantallar el juego. El año pasado platicábamos del inicio histórico de Corbin Burns. De hecho, ahí pueden ver. Dedicamos su episodio, ¿no? Sí, el señor Burns. Porque estableció la racha y la marca de grandes ligas de más ponches antes de dar tu primer base por bola en la campaña. Ponchó a 58 antes de dar base por bola en el 2021. El primer bateador del 2022 recibió la cuarta pelota mala. ¿Por qué? Porque béisbol. Así de fácil. No hay otra manera de cómo decirlo. Sí. Así es este juego. Es parte de lo bonito del béisbol. Nunca sabes qué va a pasar. Y pues... Ahora Burns, después de romper ese récord, de ser tan dominante, primer bateador se fue. Y ojo, esos coches decíamos, no van a ser tan malos. Lo han demostrado. Sí. Le ganaron hoy a Brandon Woodruff, que estuvo muy descontrolado en la primera entrada. Y después tuvo muy buena suerte porque tenía hits con bates rotos, por ejemplo. Pero son unos coches que van a ser más aguerridos de lo que pensamos. No, no van a... No porque no estén Brian, Reese o Ibaez, ya no van a querer jugar pelota. Realmente quieren jugar allá en Chicago, ¿no? Y, Quique, pues decíamos también en los juegos bastante interesantes del opening day. Y uno de ellos fue el de los Tigres de Detroit hospedando a los White Sox de Chicago. Los Tigres de Detroit renovados que siguen dando de qué hablar. Que reciben unos White Sox favoritos en esta división. Y vimos a un Lucas Yolito realmente deslumbrante en la loma. Sí. Que se termina saliendo con una lesión en su dedo, en su mano. Se estará perdiendo aproximadamente dos salidas. Pero no se espera que vaya a estar lesionado. Cierro ese paréntesis. Vimos a Eloy Jiménez conectar hit. Vimos a Luis Robert hacer cosas de Luis Robert. En el juego de hoy vimos a Grandal y a Breu también. En fin, son unos White Sox muy cargados. Y aún así esos Tigres de Detroit les dijeron, nosotros no te tenemos miedo. Nosotros no venimos a jugar tranquilos. La verdad, hicieron buen trabajo Javi Baez luciéndose otra vez con el guante. Lo que tenemos acostumbrado de ver en él. Me da mucho gusto verlo ya establecido en una posición. Pero sí, Detroit, bajita la mano como que... Bueno, igual, volvemos a lo que decíamos ahorita. Apenas van dos, tres juegos. No hay que emocionarnos mucho. Pero igual se está viendo que hay algo ahí. Hay algo ahí. Y con esto del Playoff expandido, no hay que descartar a todo mundo. Exactamente. Y sobre todo vivíamos en este juego unos White Sox que tenían dominio del juego. En gran mayoría de él iban ganando por tres carreras a uno, si no me equivoco. Entra Liam Hendricks porque se mete en problemas el bullpen de Chicago. Entra en la octava Liam Hendricks. Miguel Cabrera con la veteranía que él se carga, le conecta imparable. Un hit que parte del cuadro. Su hit en ese momento era el 2988. Se ponía a 12 hits de los 3000. Hoy conectó el 2989. Está a 11. Sí. Pero en fin, le empató el juego a Liam Hendricks, que para muchos es el mejor cerrador del juego en este momento. Liam Hendricks consigue salir con el juego empatado. Vuelve a la novena entrada después de que los White Sox se fueron arriba otra vez con un cuadrangular de Andrew Vaughn a Gregory Soto, el cerrador de los Tigers. Eric Hasse, este catcher de los Tigres de Detroit. Este chico que salió de Detroit, de la ciudad de Detroit para jugar con los Tigres de Detroit. El local, vaya, el año pasado tuvo dos que tres hits también muy importantes. Ahora continúa con ese tono, pegando home run para empatar en la novena. Austin Meadows, el nuevo miembro, que no tiene ni una semana siendo miembro de los Tigres de Detroit. Pega triple contra Hendricks y viene Javi Baez y conecta ese batazo, pues donde vimos lo que platicábamos, ¿no? Un batazo a banda contraria, pegado a la barda. AJ Pollock hace el intento de agarrarla. Estuvo a nada. Sí, de hecho, AJ Pollock pensó que la pelota le pegó en el guante y le rebotó. Porque la agarró el rebote. Le faltó una galletita. Le faltó saltar realmente, porque no saltó. Se fue a recargar a la barda y si hubiera dado un pequeño salto, la agarraba sin problemas. Pero sí parecía que la había pegado en el guante y ahí en el jugueteo la había agarrado la barda. En el rebote, ¿no? Pero pues ahí ya hicieron el challenge, pasó lo que decíamos, ¿no? Que el umpire lo cantó en las bocinas. ¿Primero cantaban out? Sí, primero cantaron out, se checa la jugada y es cuando sucede, ¿no? Y todavía no cambiaba la jugada el umpire principal y ya estaban saliendo los jugadores de Detroit. Sí, ya se estaba haciendo el barullo, ¿no? Y ya imagínate que hubiera... No, se mantiene jugada. Se le viene encima todo el estadio. Sí. Y le preguntan a Javier Baez, ¿podríamos decir qué fue la experiencia completa de Javier Baez hoy en tu primer día? Pues sí, pero me faltó el error tirando, dice. Y que me sacaran el intento de robo. Pues mira, consciente, consciente. Pero me gusta mucho cómo se ve con el uniforme de Detroit. Y se ha visto muy bien en los primeros días. Le siente bien. Ojalá y si tú tenga el resurgimiento que esperábamos. Y otro dato, Quique, para apantallar al suegro. Chicago tenía marca de 84 ganados y 7 perdidos si ganaban en la séptima entrada o más tarde en un juego en la temporada 2021. Es la mejor marca de la MLB de la campaña pasada. Detroit tenía récord de 8 y 68 si perdían después de la séptima entrada. Bueno, ahí está. Béisbol. El béisbol otra vez haciendo de las suyas. Y ojo con esa división central. Vimos a unos guardianes de Cleveland que todavía no me acostumbro a decirlo de esa manera. No, de hecho, los mismos anunciadores de Cleveland decían, ¿no? Que mencionaron el nombre de indios de Cleveland durante la transmisión. Y decían, oye, pues yo también estoy batallando en estar haciéndolo. Porque sí, imagínate, más de 100 años. Sí, son 100 años diciéndole indios y ahora es guardianes. Sí, 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 que me gusta, me gusta guardianes, me gusta el logo nuevo, me gusta, me gusta. Pero sí, hay que acostumbrarse porque ya los indios ya fueron. Sí, ahora son los guardianes. Se vieron las caras contra los reales de Kansas City, contra los Royals. Perdieron los dos, pero vimos buen trabajo en la cuestión del picheo de Cleveland, que es lo que se espera. Y los Royals jugando muy bien. Sí, los Royals que Salvador Pérez hasta hoy sábado no ha pegado ningún imparable, pero el line-up lo está llevando bien, ¿no? A pesar de que él no batee, pueden hacerlo. Bobby Witt Jr. Bobby Witt Jr. lo hizo de las suyas. Conectó doble en el primer juego, en la octava entrada para irse arriba. Ese fue su primer hit en Grandes Ligas para darle la ventaja y eventualmente la victoria a su equipo. Hoy sábado lo vimos con ese jugadón en tercera base tirándose, pegado a la almohadilla y tirando antes de... Todavía no terminaba de caer cuando tiró a home. En horizontal. Sí, realmente estaba demasiado difícil la jugada y sacó en home lo que iba a ser la carrera del desempate. Terminaron ganando el juego. Así que ya teniendo impacto bastante alto e inmediato. Gracias, gracias, dioses del béisbol, por darnos esto, porque muchas veces tenemos al prospecto número uno hasta acá y no lo vemos luego, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora como Bobby Witt se está notando. Y hablando de novatos, Quique, lo que decíamos, los astros no van a extrañar a Carlos Correa. Su prospecto número uno era Choristop, es Jeremy Peña, ya lo vimos debutar, su primer juego. No lo culpo de que no haya tenido éxito cuando tuvo que enfrentar a un Choheyo Tani que ponchó a nueve en cinco innings. Tremendo, Tani. En paréntesis, ya vimos en acción la regla de Tani, salió de pichar después de cinco, se quedó bateando, pues perfecto, ¿no? Ahí histórico, ¿no? El Choheyo el Cho, tenemos que decirlo. Ajá. Fue el primer jugador en opening day, en la historia, en abrir el juego y ser primer bat. Y ser primer bat, es correcto. Ahí nomás para pantear el suero, si les pregunto ya saben qué decir. Choheyo el Cho, ¿no? Choheyo el Cho, jueguen de Cho con el Cho y el Cho. Así que, pues, ahí cerramos ese paréntesis. Jeremy Peña en su primer juego sin éxito. En el segundo, todo lo contrario, se fue de 5-3. Consiguió su primer imparable. Da un doble. Y después, cuando en la televisora estaba entrevistando a los papás de Jeremy Peña, en ese mismo turno, se va para las gradas. Parece... Su primer cuadrangular. Un grito, ¿no? Y traían una gritona a sus papás. Claro, claro. Les ganó la emoción, obviamente. El orgullo, el orgullo de ver a su hijo ahí. Y lo vimos haciendo buenas jugadas. Tiene un brazalete también Jeremy Peña. Así que, por eso les decimos... Por algo no se quedó Correa con nosotros. Sí, no le iban a pagar 35 millones a Carlos Correa si tienen a alguien con el talento de Jeremy Peña en puerta. Y esperemos que realmente sea consistente, ¿no? Que es lo más importante. Que sea ese jugador que se espera. Julio Rodríguez. Su primer juego se va sin éxito también. Pero hoy sábado conecta su primer imparable. Un doble en la novena entrada. Con lo que empezaba el rally, los marineros de Seattle, por cierto. Sí. Para remontar. Porque perdieron todo el juego contra Minnesota. Hoy sábado terminan ganando con batazo clave de Frazier. Batazo clave de Ty France. Pero sobre todo el doble de Julio Rodríguez es quien empieza este rally. Y Torkelson, Spencer Torkelson, otro de los favoritos en la Liga Americana. No ha conseguido imparable en los dos primeros juegos. Pero el guante, sin duda, ahí ha estado el primer juego. De hecho, lo dijo AJ Hinch. De no ser por Spencer Torkelson en la primera, perdíamos el juego. Porque lo vimos embestiendo la pelota, tirándose, levantando piconazos. Realmente lo hizo muy bien. Sí, el guante ahí está. Nomás falta que desperte el ladero. ¡Qué ojo! Una vez llegando el primero, Kike. Ya, ya se suelta el bat. Sí, va empezando este cotorreo. Y pues estos son los novatos de la Liga Americana que hicieron sus primeras impresiones. Ya han sido de impacto en el primer fin de semana de béisbol de las grandes ligas. En la Liga Nacional, Seiya Suzuki conectó su primer imparable también. Ya anotó su primer y remolcó su primer carrera. Vimos a Bryson Stott con los Phillies conectando su primer hit. Joan Durán con los Twins de Minnesota ridiculizando a los bateadores con esos lanzamientos de 100 millas con movimiento y demás. Hoy debutó también por los Yankees. Se me fue el nombre. Italiano el apellido. Italiano. Pero también dominando y estamos viendo bastante talento por parte de esta nueva generación de peloteros, Kike, que sin duda va a ser una clase de novato del año muy cerrada. Muy cerrada. Como decíamos el episodio pasado. Hay mucho talento joven ahorita y me da gusto ver que el juego está en buenas manos. Pero sí quisiera que nos tomáramos el tiempo, Ricardo, de hablar de un veteranazo. Ron Marinacci, ¿o es? El Ron Marinacci. Muy bien. Platícame. Muy italiano. De un veteranazo, una leyenda del béisbol mexicano. Un hombre que pesa. Un hombre que ha puesto el nombre de México en alto. El histórico ya Oliver Pérez. Sí, sí, sí. Que empieza, bueno, a principios de año anunció su retiro. Bueno, que iba a ser su último año en el béisbol profesional, tanto en la liga mexicana como en la liga del Pacífico. Pero no se esperaba que lo iban a cotizar, pero no se esperaba, no se esperaba, no se esperaba, al principio sí fue sorprendente verlo, que regresa, regresa a grandes ligas con los demon backs, le dan la oportunidad. Ya hizo sus primeras apariciones, se había visto bien, la verdad me da mucho gusto verlo de regreso en la gran carpa. Y que el año que dijo, ya me voy, tenga otro chance en el Big Show y tener chance de verlo. Porque sí, la verdad, lo hemos visto en muchas etapas de su carrera, desde el AS que fue con Pittsburgh, sus tiempos con Mets, esa renovación que tuvo que hacer como releo, a convertirse en un pitcher especialista contra zurdos. La verdad, ha sido una gran carrera para Oliver y me da mucho gusto poderlo ver una vez más en un equipo grande y verlo, pues, despedirse la pelota de la mejor manera. Sí, y lo que habíamos platicado también aquí en este programa, que, pues, es el mexicano con más temporadas en el béisbol de grandes ligas. Quizá no sea la carrera más exitosa, pero es exitosa porque ha jugado 20 años de béisbol de grandes ligas. No, no, es que el éxito está en una consistencia, ¿no? Y mantenerte ahí al final del día. Sí, la verdad, ha sido parte de muchos equipos, pero igual ha tenido mucho valor y lo han sabido utilizar. Y como dijiste tú, el saber reinventarse. Sí. Porque sabes, bueno, él ya no tiene la mejor recta. De hecho, ahora lo vimos tirando una recta alrededor de 90 millas. Sí, sí. Pero cambia el ritmo a la hora de su buen dap. A veces mueve la pierna hasta atrás, a veces lo hace muy rápido y saca de balance. Saca de balance. Sabe, es un pitcher. Tremendo slider que se está manejando. Es un pitcher. Sí, es un pitcher. Ya no nomás es un lanzador. No tira, picha. Y le da gusto poderlo ver despidiéndose de la pelota en un equipo de grandes ligas. Y, pues, bueno, si alcanza a ver por ahí esto, Oliver, de parte de Ricardo y mío, pues, lo mejor de los éxitos en esta temporada y lo que venga después del mes. Y también algún día lo vamos a tener aquí. Ojalá, ojalá, como sea, un saludo, Oliver, y, pues, estamos al pendiente de tu carrera, de cómo cierras, aunque seas del equipo de tomateros de Culiacán, pero... Va a estar interesante ver el primer encuentro de Diamondbacks contra Dodgers porque van a haber dos culichis enfrentándose, ¿eh? Dos culichis enfrentándose. Oliver Pérez y Julio Urias. Julio Urias que ya, ¿no? El domingo, el domingo abre ya con Dodgers. Sí, para cuando escuchen, ya habrá lanzado en Colorado, así que un desafío para este joven zurdo. Pero sí, así que, hablando de mexicanos, Kike, qué bueno que entraste por ahí. También vimos, pues, estamos hablando del mexicano con más temporadas en grandes ligas. Vamos a hablar de alguien que apenas está emprendiendo su camino. Daniel Duarte, este mexicano, oriundo de Sonora, de Guatabampo, de Chojoa, se convirtió en el mexicano número 140 en el béisbol de las mayores. Ponchó a dos en su primera entrada de trabajo. Permitió un imparable colgolcero. Es el que te parece al Boston, ¿no? Sí, saludos al Boston. Y, pues, estuvo impresionante. Realmente una muy buena recta. Sabíamos el talento que tenía Daniel Duarte. Estuvo muy bien en Spring Training. Aquí en la Liga Mexicana del Pacífico había militado bastante bien con los Mochis, uno de los relevistas nominados a relevista del año. Y, sin duda, va a ser una carrera exitosa también para él, este joven de 25 años. Esperemos que se consolide como tal. Y me da gusto, de hecho, en Cincinnati... Cada vez más talento. Cada vez más talento. Me emociona a mí. 140 mexicanos. Jamás pensé que íbamos a llegar a tantos tan rápido. Porque sí recuerdo que hace dos temporadas eran 120, si no me equivoco. Pero, en fin, hay dos mexicanos juntos. Luis César también está jugando con Cincinnati. Eso es algo que siento yo que a ellos les va a sentar bien. César, que se ha visto también excelente. Sí. Sin labores de relevo. Lo hablamos aquí, que fue uno de los cambios tontos que hicieron los Yankees en mandar a Luis César por una bolsa de pelotas, técnicamente un cambio que no tenía razón de ser. Y va a terminar siendo uno de los pitchers de confianza en el bullpen de los rojos de Cincinnati. Ramón Urias se fue 4-2 hoy sábado. Se vio muy bien jugando la tercera base. Sabemos que este joven de Magdalena tiene mucho talento. Solamente necesita el tiempo de juego. Tiempo de juego, sí. El año pasado hizo buen trabajo. Lo poco que jugó hizo muy buen trabajo. Tiene mucho poder en su VAT. Sí. A lo mejor no es el hombre más fuerte del mundo, pero genera poder. Genera poder, la verdad. Y va a demostrar que los hermanos Urias son buenos, no solamente Luis. Sí, Luis lesionado. Sí, ya no tarda en regresar. No tarda en regresar, pero... Este estaba corriendo por encima del 50%. Vamos a ver si vuelve para la siguiente semana. Y los mexicanos de siempre todavía pendientes a ver de la apertura a nosotros. Porque para cuando ustedes escuchen esto de haber lanzado Julio Urias, recalco eso. Lo platicamos la otra semana. Alejandro Kirk estuvo como bateor designado en el opening day. Que sabíamos que Danny Jansen iba a ser el catcher titular. Pero que Alejandro Kirk se la ponía muy difícil porque es un hombre que batea. Y aquí dijo Charlie Montoyo, bueno, pues es que yo lo quiero alineado a Kirk. Y es bateor designado. Sí, es que la verdad es muy bueno para tener contacto con la pelota. Muy bueno para colocarla. Tiene poder. Pues se ganó su espacio en el line-up. Y me da mucho gusto que ya también ya se esté consolidando Kirk ahí con los Blue Jays. Que no es tan fácil. Oye, ese line-up tan cargado, pues tener tu puesto ahí. Sí, sí, tener tu puesto nos contiene cosas. Es mucho decir realmente. Kiki, pues vámonos a caras nuevas ya para terminar con este episodio. Hablábamos de lo de Carlos Rodón, 12 ponches en 5 entradas. Realmente deslumbrante. Cobrando los millones, vaya, en esta primera salida. Freddy Freeman ya conectó su primer imparable con los Dodgers. En ese line-up animal que vimos. Freddy Freeman de segundo bat, por cierto. Vimos a Mookie, vimos a Freeman. Luego era Trey Turner el tercer bat. No, es que simplemente es medio line-up del juego de estrellas de la nacional. Está de The Show. Hace cuenta que agarraron el The Show y dijeron voy a hacer un line-up. Y esos son los Dodgers ahorita. Chris Bryant conectó imparable ya también con los Rockies de Colorado. Kyle Schwarber se fue para la calle en su primer turno. En su primer turno, sí. Y qué tabla, eh. Sí, tablazo emocionado a mis Schwarbs. La verdad, lo quiero mucho. Próximamente tendré su jersey, espero. Porque sí, me quedé con las ganas de comprar el de Boston. Pero no fue tan fácil de encontrar. Castellanos también ya. Se estrenó en el primer juego conectó doble. Hoy conectó cuadrangular con el uniforme de los Phillies de Filadelfia. Vimos un Bryce Harper también que arrancó de manera de MVP, vaya. Sí, va a jugar más relajado, eh. Sí, ya tiene protección en el line-up. Sí, con esos bates ya no tiene tanta presión encima. Harper tiene más chance de soltarse un poco en su juego. Bueno, si yo la riego no hay tanto problema, ¿no? Sí, sí, o sea, ya no va a caer en él de dar el hitazo clave, ¿no? Y sobre todo que va a haber mejores picheos por lo mismo. De que ahora tiene más protección en castellano. Nelson Schwarber, Real Muto, Hoskins que busca volver en sí. Es un line-up de peligro realmente el de los Phillies, ¿no? Sí. Vimos a Jacob Stallings con los Marlins de Miami conectando cuadrangular, sacando corredores en base. De hecho, para eso lo trajeron los Marlins. Era el problema constante de Miami. No tenía nunca así. No era Jorge Alfaro, era Chad Wallach. Después se quedaron con esa incógnita de quién iba a ser porque Francisco Cervelli llegó un tiempo y luego no estuvo. En los últimos años no han tenido un catcher sólido ahí. Se traen a Jacob Stallings vía cambio de Pittsburgh. Y pues dio una muy buena primera impresión a este catcher guante de oro que pues ganarle el guante de oro a Buster Posey y a Yadier Molina. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es un muy buen receptor y pues que esté demostrando poder también. Pues es, si batea, qué bueno, ¿no? Es un extra para los Marlins de Miami. Robby Ray hizo su primera apertura con los marineros de Seattle, el actual Saiyong de la Liga Americana. Siete entradas de una carrera. Ese home run de Giorgela, por cierto. Cinco ponches y se llevó la victoria. Y uno de los únicos que han lanzado siete entradas en este primer fin de semana. No llegó a los cien lanzamientos. Estuvo económico. Dio cuatro bases por bola, hay que decirlo. Pero no le dan a su recta. No tiene una recta de cien, pero aún así tiene un movimiento tardío que saca de balance a los bateadores ahí. Y ponchó a cinco nomás esta vez. Y pues siete entradas. Eso ya no se ve. Oye, y siete entradas con ese bullpen de los marineros. De que va a venir Paul Sewell, va a venir Diego Castillo, Adán Muñoz, Drew Stick'en Rider. Realmente es un bullpen muy cargado, ¿no? Y estuvo muy bien en su primera salida al final del día. Unos Twins que también están renovados de cierta forma. En el juego de Opening Day, Gary Sánchez tuvo la oportunidad de poner arriba a los Twins. Y estuvo a nada. Le faltó un vaso de leche en el desayuno. Porque le pegó bien a la pelota. Y hasta la joció, Quiquete. Ya se quedó viendo, dejó caer el bat. Y al final yo creo que el viento sopló hacia adentro. No sé, porque yo sí pensé que se iba a ir. Agarró aire Sánchez. Y Jesse Winker pegado a la barda. La agarró a dos manos, ¿no? Para el out. Pero en fin, ¿no? Le va a ir bien a Gary Sánchez. Ya lo platicamos. Yo pienso que sí le va a ir bien. No creo. Kevin Guzman ya debutó con los Blue Jays. Kevin Guzman con cinco entradas de tres carreras y cinco ponches. No fue de calidad, pero no estuvo nada mal. Craig Kimbrell ya tuvo salvamento con los Dodgers. Tinto en sangre, pero se metió ahí. Se metió en bronquillas, pero yo creo que ya Kimbrell es parte ya del paquete Kimbrell, yo creo. Sí, pero igual. Lo quiero ver como Kimbrell con Atlanta o con padres. Quizá ya nunca lo veremos así. Bueno, o mínimo como cuando estaba en Boston, pues. O sea, que era dominante. El año pasado, recordemos, la primera mitad estuvo excelente. Fue con los White Sox con los que batalló. Tuvo una caída con White Sox. Pero yo siento que sí le va a ir bien. Se ve cómodo. Se ve cómodo. Y sobre todo, Dodgers tienen mucho con quién barajear. Si Kimbrell no va a ser de la novena, tienen con qué jugársela. Que va, pues sí. Y al final obtuvo el rescate, que es lo que importa. Sí, es lo que importa. Y al final de cuentas, pues la confianza que le tenga su manager, Dave Roberts, pues es lo que... Y hablando de viejos conocidos, Canly Jansen con los Bravos de Atlanta. Bueno, los Dodgers nos decían, bueno, nosotros nos... Qué bueno que ya se valen. Era para visitar al cardiólogo, ¿no? Después, cada que entraba Canly Jansen. Ahora, pues, le hizo pasar de esas a los Bravos de Atlanta. Entró ganando por cuatro en la novena entrada. Permitió tres carreras. Terminaron ganando siete a seis el juego del viernes. Que mira, un saludo a mis amigos, los Valenzuela. Que ellos, pues, son fans de los Dodgers. Y les digo, no, pues ahora ya no van a batallar con Jansen, pero van a batallar con Kimbrell, ¿no? Porque era la misma legata todos los días. Sí, sí, sí. Ver aquí a Jansen meterse en broncas. Que, ojo, a veces súper dominante y hay veces que venía por la calle de la amargura. Y también hay que comentarlo, ¿eh? Es raro el cerrador que no batallar. Nadie es Mariano Rivera en la actualidad, ¿no? No, no. Si no tiene... Hendricks, como decimos, le fue muy mal en este primer juego. Josh Hader lo hemos visto batallar de momento. Incluso ya el rol de cerrador ya está un poquito... Sí, ya ahora se está empezando a ver equipos que barajean la novena entrada. Sí, ya no están casados con uno, ¿no? Que juegan con el match-up, más que los enfrentamientos, ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá y regrese, ¿no? El cerrador como... Como tal. Como tal, porque sí. Vamos a decir que son unos 20 equipos que realmente tienen el cerrador bien definido. Sí. Y los otros 10, pues uno que se lleva la mayoría de los rescates, ¿no? Pero bueno, Quique, pues así estuvo la cuestión. Jansen, qué raro se ve sin el uniforme de los Dodgers. Sí, sí. Ver jugadores por primera vez con otra franquicia después de tantos años. A mí me gusta, pero como que algo se siente raro, ¿no? Sí, chistofón. Y sobre todo Jansen. Jansen, que es un jugador que fue emblemático, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es emblemático con los Dodgers. Leyenda de los Dodgers. Ya verlo con otro equipo, uy, como que sí. Sí te da algo. Se ve raro, se ve raro. No va. Se ve raro. Y vimos a Byron Boxton hoy irse para la calle. Sí. Un picheo de 100 millas del paisano. No, Adrián Muñoz, por cierto. Sí. 101 millas arriba en la zona de strike. Byron Boxton claramente estaba esperando recta. Sí. Y la puso lejísimos que, pues hay que recordar el año pasado de no lesionarse. Byron Boxton. Estaba. Estaba en ritmo de 50 home runs aproximadamente. Sí, de MVP y todos los poderes. Así que es, es, es. Hay que recordar fue prospecto número uno por mucho tiempo. Sí. También este hombre, ¿no? Y, Kike, vamos a llegar al final de este episodio. Entonces, esta jornada del primer fin de semana de béisbol de las grandes ligas. Se vienen, se vienen más juegos. No vamos a hacer vacaciones, si tienen la duda. Bueno, no sé. No, no, no. No vamos a hacer vacaciones. Nosotros los asalariados no tenemos vacaciones. Entonces, sí va a haber un episodio la próxima semana, espero. Si no, igual les avisamos. Pero sí vamos a venir. Sí va a haber. Sí va a haber. Escúchenos. Aprovechen que van a estar desocupados. Escuchen el episodio. Y, pues nada, Ricardo, algún saludo que tengas. Es lo que yo, ajá. Saludamos a Alex Fierros, que nos comentaba vía Twitter. Le mandamos un caluroso saludo a Cerezo Torres, Israel Cerezo Torres, en YouTube. Excelente episodio. Mándenme un saludo, nos dijo la semana pasada. Saludos, saludos. Un saludo a Axel Garnica. Un saludo al señorón Alberto Gutiérrez Zavala, que también siempre se reporta por aquí o por allá, pero siempre está pendiente. Al buen Tony Ruelas, también le mandamos un saludo. Y a todos los que nos acompañan semana con semana. Daniel Martínez, que siempre me manda ahí cuando va en el carro, que nos esté escuchando. A todos, realmente le apreciamos mucho que sigan a Pelota en órbita en todas las redes sociales. Ya, vamos para el 90. Muchas gracias a los que han estado el día uno. Y, pues, como saben, esto lo hacemos por amor al arte. Nos gusta mucho hablar de béisbol. Nos gusta mucho, pues al parecer, sí, los micrófonos. Y mientras a ustedes les guste escucharnos, aquí estaremos. Sí, aunque sean 10 personas, aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar. Así que, de esta manera, estamos llegando al final del episodio. Reitero, síganos en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram, como Pelota en órbita. O sea, suscríbanse a este canal de YouTube. Denle manita arriba a los episodios. La campanita, si quieren que les llegue la notificación de cada que sale un capítulo nuevo. Pelota en órbita. Así que también en Spotify. Ah, por cierto, hay que hacer hincapié. En Spotify, aquellos que nos escuchen en este momento, pueden darle cinco estrellas. Es una de las nuevas características de Spotify. Para que ahí voten, que nos califiquen con la quinta estrellita. Aunque no les guste, por favor. Pero ahí está, háganos el favor. Para que la gente diga, wow, sí saben lo que hablan estos chavos. O sea, cinco estrellitas ahí. Es un podcast de cinco estrellas. Así que, bueno, así que les pedimos ese favor. Gracias, síganos en redes sociales. A nombre de Quique Castro, un servidor, Ricardo García. Les decimos que el béisbol ya arrancó y nosotros nos vemos fuera de órbita. ¡Gracias!